Quiero ser quien te robe la calma, la primera persona que veas en las mañanas Ser tu sol y tu noche estrella, recudar tus sueños y ser tus momentos Quiero ser siempre toda tu alegría, mi vida en tu mente y ser tu fantasía Quiero ser tu persona especial y por quien te mueras por volver a besar Quiero ser yo, quiero ser yo, quiero ser yo tu mejor razón, quiero ser quien te robe el corazón Quiero ser yo, quiero ser yo, quiero ser yo todos tus momentos, quiero ser de tu alma el complemento